¿De verdad ni un auto? Estoy aburrido. Tom, ¿me oyes? ¿Estás ahí? No, Wade, en realidad estoy en un yate, en Barbados, con Rihanna. ¿Qué emoción? ¡Qué increíble! Envíame fotos. Wade, estoy en la trampa de velocidad. ¿Tan pronto? ¿Cómo llegaste tan rápido? Barbados está en el océano. Creo que tengo algo. Espera. ¡Ey, amigo! ¿Por qué la prisa? Por aquí viven niños. Creí que sería un buen chiste. Lo siento. ¿Doscientas noventa y seis millas por hora? ¿Trescientas millas? Tom, ve a la calle principal. Tiroteo violento entre pandillas. Es broma. Un pato robó un pan. Pero quieren que lo devuelva. ¡Ay, amigo! Estuviste a punto de que te mataran. ¿Qué eres? ¿Adicto a la adrenalina? Debe ser difícil ser lento siempre. ¿Sabes qué? Hoy es tu día de suerte. ¿Alguna vez te habías sentido tan vivo? ¡Diga si lo haces de maravilla! ¡Ay, no! ¡Buena recuperación!